Denuncian sobre grupos paramilitares en la provincia de Chaco Desde hace mucho tiempo, en el impenetrable chaqueño, existe un grupo armado parapolicial que dice pertenecer a la comunidad indígena huichí, denominado Guardia Huayec que aterroriza no solo a los miembros de la propia comunidad sino que también impone sus decisiones a la autoridad policial invocando el aval del gobernador Jorge Capitanich Se trata de un grupo de entre 70 y 100 integrantes que dice representar a la comunidad huichí Las denuncias sobre malos tratos, torturas, detenciones ilegales y privaciones de la libertad suman decenas En muchos casos han sido presentadas en sede policial o en las redes sociales pero luego no se registra curso judicial alguno La situación alcanzó tal gravedad que el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich convocó a una reunión a cuatro representantes de las víctimas de la Guardia en la que comunicó que había solicitado en el gobierno nacional el envío de tropas de gendarmería en una clara demostración de su falta de autoridad real sobre el grupo paramilitar que justamente se lo vincula con el narcotráfico Renunció funcionaria que negociaba la liberación de presos en devoto La abogada Claudia Cesaroni, que es funcionaria de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires representa también a los convictos de la cárcel de devoto que buscan ser beneficiados con las prisiones domiciliarias a raíz del corchovirus Esta mujer fundó el Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos, CEPOC junto a otros tres criminólogos Desde allí participa de la mesa de diálogo con los reos del penal y que permitiría la salida de cientos de delincuentes y criminales peligrosos A raíz de la polémica y para evitar su vinculación con el gobierno de Alberto Fernández la abogada decidió renunciar a su cargo Ya a sus 15 años, Claudia se vinculó a la política de afiliarse a la Federación Juvenil Comunista y en 1985 integró la Brigada del Café donde compartió con otros 119 militantes dos meses de trabajo en Matagalpa y Ginoteca, Nicaragua Experiencia que plasmó en su libro Brigadistas Pero no es la única persona vinculada a movimientos guerrilleros en la política actual En la vereda de enfrente se encuentra la señora Patricia Bullrich exfuncionaria de gobiernos anteriores que en su más tierna juventud supo militar en el grupo armado Los Montoneros Pepita la Pistolera, como la apodaban cariñosamente adquirió así su amplia experiencia en insurgencia y contra insurgencia y ahora es dirigente del Partido Político Pro vinculado al empresariado argentino Si sumamos la persecución que sufren los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se atreven a alzar la voz por reclamos laborales más el grupo terrorista chileno de pretendido origen indígena los mapuches que se instalaron en nuestra Patagonia y la conflictiva situación socioeconómica tenemos todos los ingredientes para una guerra civil aquí en la Argentina Esperemos que la cordura y el amor al país prevalezcan Gracias por ver este video y por compartirlo